Bueno Gonzalo, estamos arribando ya prácticamente a fin de año, queda por delante una sola sesión dedicada a un homenaje. ¿Cómo se evalúa todo lo que ha pasado en el Consejo a lo largo de este 2023? Bueno, yo creo que ha sido un año muy positivo, a pesar de que estuvo atravesado muchas veces por lo electoral que termina condicionando el funcionamiento del Consejo, creo que institucionalmente hemos tenido un año muy significativo con una gran cantidad de proyectos en tratamiento que nos hemos expedido y hemos aprobado, tanto sea de los concejales que formamos parte de este cuerpo, como así también del propio Departamento Ejecutivo. A pesar de tener una mayoría preponderantemente opositora, siempre este Consejo tuvo como gesto, no de co-gobierno, pero sí de ayuda y de facilitar las herramientas legislativas necesarias al Departamento Ejecutivo de darle tratamiento y celeridad a cada uno de los temas. Así que creo que ha sido un año muy positivo, por supuesto que con mucho debate hacia el interior del partido, del Consejo, pero también por supuesto de vínculo con la sociedad en distintas actividades, como así también hacia el propio Consejo Municipal. Si uno ve el Consejo al día de hoy, comparado con estos 40 años que han atravesado, es un Consejo tranquilo, hasta casi aburrido, pero eso significa que hay muy buena convivencia entre todos los sectores. Sí, vos fijate que a pesar de que hay un Consejo Municipal con muchísima diversidad de miradas, hay partidos políticos nuevos que forman parte de la vida institucional de la ciudad, como es el caso del PRO, como es el caso del Frente Social y Popular, el propio Partido Socialista, siempre durante las décadas anteriores hubo una hegemonía del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical y hoy contamos con un Consejo Municipal muchísimo más diverso y creo que eso lo ha enriquecido, lo ha fortalecido y creo que esta visibilidad que ha tomado el Consejo Municipal en estos últimos años tiene que ver con eso, con la incorporación de nuevas miradas y con una decisión política de abrirse a la sociedad y de poder generar un ida y vuelta fructífero, tanto sea para Villa como también para la propia institución. Y en este momento ya están recibiendo a los futuros concejales, están en un proceso de adaptación para aquellos que se suman por primera vez a este cuerpo legislativo. Sí, así es. Comenzamos la semana pasada, el día de mañana se va a llevar a cabo la primera reunión preparatoria que tiene como objetivo, bueno, por supuesto, darle incorporación a los nuevos concejales, pero también empezar el funcionamiento cotidiano, como así también la elección de las autoridades del Consejo Municipal para el año legislativo, bueno, 2024, que va a ser el año número 41. Así que, bueno, estamos muy expectantes en ese sentido. Mañana se van a incorporar la concejala Bertero, el concejal Bracalenti, el concejal Rubicini y el concejal Avila. ¿Cómo han tomado ellos hasta ahora ir a acercarse al Consejo y comenzar a interiorizarse de todo el trabajo legislativo? Bueno, la mayoría de ellos, por una circunstancia o por la otra, tiene conocimiento del funcionamiento. El caso de la concejal Bertero fue concejal. Bracalenti forma parte de la institución a través de, siendo secretario de bloque. Rubicini forma parte del departamento ejecutivo y Avila es empleado municipal, así que conoce el funcionamiento del Estado. Así que, con más o menos experiencia, todos se van a sumar a un consejo en el cual todos sabemos de qué estamos hablando. Así que, va a ser muy fructífero, sobre todo esta primera etapa del año, que los concejales vienen con un impulso significativo y los mejores cambios siempre llegan cuando el consejo se oxigena cada dos años y eso es muy bueno para toda la institución. Bueno, seguramente después del 10 de diciembre tendrás otra función, otra gestión que se va adelante. ¿Cómo se evalúa, desde lo personal, tu paso aquí en el Consejo Municipal? Muy positivo. Creo que ha habido un crecimiento que, por cada lugar por el que paso, me gusta aprender y llevarme algo y, por supuesto, también tratar de dejarle, desde lo personal, algo a este Consejo Municipal. Y creo que han sido seis años de mucho trabajo, de mucho compromiso con la institución. Por supuesto que en bloque, en equipo, desde el espacio al que yo pertenezco desde hace tanto tiempo, hemos impulsado cambios muy significativos, como es la innovación legislativa que impulsamos, que permitió que hoy tengamos un consejo muchísimo más abierto, democrático, permeable a los cambios de la sociedad, pero también que le da a la sociedad muchas veces lo que la sociedad está buscando a través del diálogo, el consenso y la concertación de ideas. Así que estoy muy satisfecho por este camino llevado a cabo en estos seis años y seguramente voy a seguir en contacto con la institución porque es, sin duda, la institución por excelencia de la democracia de la ciudad. Bueno, y este año que culmina, como concejal, ¿qué es lo que te faltó, qué es lo que te hubiese gustado terminar de desarrollar o aprobar y que, bueno, por cuestiones diversas hoy no se han concretado? Bueno, uno siempre trata de dejar una impronta, como te decía anteriormente, la modernización del Estado, la idea de tener un Estado más cercano, más eficiente, siempre son temas que a uno lo motivan, la ética en el ejercicio de la función pública. Quizá la asignatura pendiente haya sido, no tanto desde lo legislativo, pero sí garantizar que desde el Departamento Ejecutivo, que es ese órgano que tiene a su cargo la ejecución de las ordenanzas que de acá emanan, tengan un cumplimiento efectivo, ¿no? Y hoy podamos tener un Consejo pero también un Estado municipal muchísimo más moderno, transparente y cercano al ciudadano. Pero vamos a recordar ahora entonces qué es lo que va a pasar la próxima sesión ordinaria, homenajes por los 40 años de democracia. Así es, esto va a ser el día 6, el próximo miércoles, lo hacemos por supuesto en el marco del 10 de diciembre del 2023, que se cumplen 40 años de la conformación del primer Consejo Municipal después de la dictadura cívico-militar, la última que tuvimos en la Argentina, lamentablemente. Y bueno, en el marco de eso vamos a llevar a cabo un reconocimiento a todos los concejales que pasaron por esta institución, que son 64 a lo largo de estos 40 años, con el descubrimiento de una placa en la cual figuran los nombres de cada uno de ellos y bueno, en ese sentido estamos llevando a cabo la organización del mismo.